Simón Levy. Simón, lo tenemos en este momento en la línea telefónica y de antemano te agradezco, Simón, que siempre nos apoyes. Ex subsecretario de Turismo de esta administración y bueno, ahora bajadito del avión, mi querido Simón, un gusto platicar contigo. Igualmente, Paco, Tania, qué gusto, buenas tardes, gusto saludarlos y sí, literalmente aquí llegando, llegando, aterrizando apenas y con mucho gusto estando con ustedes. A ver, Simón, ¿cómo ver mañana arranca el T-MEC? ¿Cómo ver beneficios, riesgos? ¿Cómo verlo para nuestro país? Mira, Paco, yo no estoy muy optimista por la renovación del T-MEC y no estoy por muchas razones. Primero porque viene un entorno al marco de la revisión laboral frente al tratado muy complejo, Paco. Esto va a hacer que se desencadene una serie de situaciones ya independientemente de lo que estamos viviendo por el coronavirus con el asunto de los sindicatos de Estados Unidos, las reglas de origen. Y esto, si ya el tema de las maquiladoras de México frente a Estados Unidos y frente al mundo, ya era compleja nuestra economía, Paco, porque México se convirtió en una servidumbre de paso, lo he dicho muchísimas veces, te lo he dicho a ti muchas veces, y en ese sentido, lo que México necesita para que funcione un tratado, Paco, se necesita mercado interno, porque México necesita urgentemente recuperar la ruta del crecimiento. ¿De qué depende o qué hace que el tratado sea bueno o no sea bueno? Que México vuelva a crecer, Paco. Y para volver a crecer necesitamos productividad y desarrollo económico. Simón, muy buenas tardes. Te saluda Tania Gómez. Pues hay muchas expectativas puestas en la entrada en vigor de este tratado, sin embargo, pues aquí en México hay un contexto de pérdida de la confianza para invertir. ¿Tú crees que la entrada en vigor de este tratado pueda contrarrestar esto que estamos enfrentando? Honestamente no lo creo. Honestamente no lo creo porque está muy clara la visión, está muy clara en las directrices de hacia dónde va ya la cuarta transformación y el gobierno federal. Yo creo que está clara la ruta, y hay una ruta en donde hoy por hoy se está poniendo, para muchos no les gusta, ¿verdad? A muchos les genera, pues como todo lo que ustedes ya están platicando y lo que se ha dicho, la incertidumbre, pero estamos viviendo un movimiento telúrico de las capas tectónicas del desarrollo productivo en este país y hay que agarrarse porque es un terremoto, es un temblor y en ese sentido no todos quieren colaborar y cooperar con esta administración y bajo estas nuevas reglas, ¿no? Entonces yo no creo que el tratado en términos reales vaya a ser el revulsivo que se está esperando, lo que sí es que sin duda alguna va a generar la certeza jurídica de quien ya está en nuestro territorio nacional y quien quiera venir, ¿verdad? Pero yo no creo que va a ser un revulsivo ni creo que va a cambiar diametralmente la situación económica en torno a la inversión en nuestro país. Fíjate, eso que acabas de decir, Simón, es alarmante porque por un lado festejamos un tratado comercial que tardó más o menos dos años en renovarse, en dejar el telecán que decía el presidente Trump que era un abuso de los mexicanos contra los Estados Unidos, generamos un nuevo tratado comercial, lo asignamos, peleamos todas las cosas que había que pelear y finalmente aquí está, mañana arranca, festejado por Trump, festejado por el presidente López Obrador, de Canadá pues ni hablamos, pero aquí me preocupa esto que acabas de decir porque si México no pretende cambiar su idea, por ejemplo, este tema de las nuevas reglas en torno a las energías renovables, pues entonces ¿cuál sería el futuro para nuestro país tanto comercialmente como en ese tratado? Mira, el presidente de la República lo ha dicho con toda claridad y lo ha dicho en muchas ocasiones y lo dijo ayer, sobre todo, por ejemplo, la parte hidroeléctrica estaba subutilizada, se le había dado paso al sector privado y lo que el presidente de la República quiere es igualar o equilibrar los poderes, pero eso se contrapone de alguna manera con las reglas del sector privado que ya estaban en función. Hay que ver lo que la Suprema Corte de Justicia ya, digamos, ayer, antier, si no me equivoco, ha declarado sobre el tema de la preponderancia del Estado y la visita del presidente a Estados Unidos seguramente va a ser un intento por parte de Trump de apretar, de presionar sobre lo que está sucediendo actualmente. Sin embargo, yo creo que el presidente López Obrador no va a cambiar y no va a aceptar la presión de Estados Unidos. En este contexto, te quiero preguntar, México siempre ha sido visto en estos años con el tratado que rige hasta hoy como mano de obra barata, una frase terrible, pero que muestra la realidad de lo que ha sido México. ¿Esto realmente va a cambiar con el T-MEC? Yo creo que se puede agravar. Si México no resuelve la asignatura más importante que tiene en los últimos años y que en mi punto de vista características y me cuanón del régimen, de lo que se llama el régimen neoliberal, lo que va a suceder, básicamente, es que México va a acentuar lo que le ha pasado en las últimas décadas, que es la ausencia, la nulidad, la, la, sí, como digo, la ausencia de política industrial. México no es un país de maquiladores, México no es un país de ensambladores, México es un país de creadores y es hora de transformar la economía y de entender que para que podamos crecer con productividad, para que podamos saltar la trampa de los salarios miserables, no le va a ayudar un tratado de libre comercio. Un tratado de libre comercio es un potencializador cuando existe un mercado interno fuerte que puede producir. Pero si no tenemos un mercado fuerte con reglas claras que impulse lo que significa la política industrial de nueva generación, lo que es la política 4.0, la política industrial 4.0, que pasa de la manufactura a la mente de factura, el tratado no nos va a ayudar mucho porque, como lo dijo Larry, al final de cuentas, hoy competimos en el entorno global. Así es. A ver, me insisto, me mueve esto que estás diciendo y ahora que mencionaste a Larry Rubin y lo que comentábamos hace un rato, a ver, este, para dar ese salto que tú bien dices y que es indispensable y que adoramos todos y que queremos todos porque queremos ver un país que crece y que se desarrolla, hace falta generar las iniciativas y el impulso y la decisión por parte de la autoridad. Esa no la veo, estoy absolutamente honesto, no la veo. Y por el otro lado, esto que te preguntaba Tania referente a que si seguiremos siendo un país de mano de obra, pues así yo recuerdo cuando empezó el TLC hace veintitantos años, ya se hablaba que seríamos el manufacturero del tratado y no nos fue tan mal o al menos eso es lo que dice el presidente Trump y los números en general dicen que no nos fue tan mal. Para esa etapa para esa etapa para esa etapa de hace veinticinco años nos fue bien, pero ya no. ¿Qué hacer, Simón? ¿Qué hacer? Lo que lo que te menciono, Paco, primero, México necesita fortalecer su mercado interno. ¿Cómo se fortalece el mercado interno? Creando valor. ¿Cómo se crea valor con política industrial 4.0? México necesita incentivar ya no el desarrollo de la maquiladora, Paco. México necesita empresas tecnológicas. México se ha dedicado a ensamblar manufacturas primarias. Se ha dedicado a ensamblar televisores. ¿Y ves que alguien lo esté haciendo? No. No. Nadie. No. ¿Quién lo tiene que hacer? No lo veo. Bueno, tiene que haber, yo lo he dicho muchas veces en las redes sociales, a México le urge un pacto por la productividad entre el gobierno, entre el sector privado y el sector social. Necesitamos, justo ayer lo dije, México le urge un sprint económico porque este asunto de la depresión económica nos va a llevar a un tema de carrera larga y en la carrera larga como lo escribí ayer, muchos no van a aguantar, Paco. Es una carrera de resistencia y lo que México necesita es un sprint económico para retener una recuperación como el presidente López Obrador lo quiere. No una recuperación en B, perdón, en L, sino una recuperación en B, en B chica. Entonces, eso solamente se logra creando valor, creando productividad. Entonces, me preguntas, ¿qué hacer? Transformemos las fábricas, las viejas naves industriales en fábricas de desarrollo de software. Transformemos al obrero en ingeniero con movilidad social. Necesitamos transferencia de tecnología. ¿Sabes cuál es la reforma que puede potencializar de manera impresionante el crecimiento económico? Es una reforma migratoria. ¿Qué tiene que ver la parte migratoria con el crecimiento económico? México se tiene que volver en un imán para atraer al talento mundial para que vengan aquí a desarrollar tecnología y que se generen activos tecnológicos en nuestro país y en consecuencia México pueda generar salarios de mucha más calidad y de mucho más valor. Eso es lo que hay que hacer, Paco. Eso lo estás viendo tú. ¿Ves que alguien en la 4T, en la llamada 4T que diferimos en el manejo de ese término, en la administración ves que alguien esté pensando en hacer esto? Mira, yo lo que veo es que México y en la parte digamos del positivo del posicionamiento del desarrollo al presidente tiene una prioridad y es poner orden en la casa y es lograr equilibrar una serie de situaciones que no estaban. Lo que yo estoy hablando, Paco, ya a lo mejor es una siguiente, es un siguiente, Paco, paso. A mí me encantaría verlo en este momento y la respuesta es no, no lo veo, pero porque hay otra prioridad en este momento en el gobierno federal y esa prioridad está en recuperar la parte predominante de Pemex, la parte de la soberanía nacional, entre otras cosas, pero la respuesta es no, no lo veo. Oye, Simón, llega la entrada en vigor de este tratado en un momento electoral en Estados Unidos. ¿Tú ves que Donald Trump vaya a utilizar este tratado en desplegar una mayor ofensiva en el tema de las controversias laborales? Pues sí, sí, y nada más para terminar de responder lo que me decía Paco, perdón por la interrupción, quien tendría que estar haciendo esto en este momento es la Secretaría de Economía y pues yo no sé, yo no sé, no es, digamos, crítica, ¿no? Pero para mí hay muchas dependencias y aunque son colegas míos y colaboramos juntos, pero yo creo que están de florero, lo digo con mucho respeto, ¿no? Hace dos días, no es tema también, pero la parte del turismo es profundamente importante y yo no veo nada para potenciar el desarrollo y el crecimiento económico, entonces eso es lo que yo creo, Paco, y bueno, para responder a la pregunta ahora, sí creo que Trump lo va a utilizar, yo pienso que es un viaje muy peligroso, pero a mí me falta información, seguramente está medido, tienen un escenario, nuestro canciller tiene claramente por qué, está sugiriéndole al presidente López Obrador que tome la decisión de viajar, pero definitivamente yo sí creo que Trump y sobre todo en una situación como la que está con Biden, de mucho peligro lo va a utilizar, pero les digo honestamente una cosa, yo no creo que la visita del presidente Trump, del presidente López Obrador le dé a Trump más o menos votos, en términos, digamos, ya de sumas y restas netas, yo no creo que le dé más votos o le quite votos, al final de cuentas Trump tiene su ala dura y le va a servir para reforzar su aladura pero no para tener más votos o menos. Caray Simón, son muchos los temas que tenemos que platicar, en los próximos días te voy a dar lata de nuevo porque viene justamente la visita del presidente López Obrador a Washington, nos gustaría contar con tu punto de vista así es de que ni nos despedimos ¿te parece? Claro que sí Paco, con mucho gusto y gracias por la oportunidad y por el espacio. Gracias Simón Levi, un abrazo, muy buenas tardes, vámonos rápidamente a ¿un corte? Corte, regresa.